Secretario de la Confederación de Constructores de Bolivia señaló que se debe respetar la decisión sobre el incremento salarial que propone la Central Obrera Boliviana al gobierno. Indicó además que los que se oponen a este aumento son los empresarios privados, quienes deberían acatar la decisión establecida por el gobierno. Estamos trabajando a la cabeza de nuestra ente matriz, que es la Central Obrera Boliviana. No estamos satisfechos, pero se ha ido trabajando y respetamos la decisión de nuestra ente matriz en la coordinación que ha habido con el presidente. Siempre el sector empresarial, el privado, ha estado con esos argumentos, no es de ahora, de siempre, con ese tema de que no tienen plata. Argullendo eso, quieren seguir poniendo excusas. Bueno, ellos son los que están en contra, lo que deberían es tomar una decisión y acatar lo que ha determinado el presidente. ¡Gracias!